MESA DE OPINIÓN Buenas noches, bienvenidos a Mesa de Opinión. Hay un mecanismo de participación entre los varios establecidos en 1991. Es el de la revocatoria del mandato para gobernadores y alcaldes y es una institución que hay que analizar en este momento cuando prematuramente se propone una revocatoria al alcalde Enrique Peñalosa. Y para analizar este tema, mi invitado esta noche es justamente un exconstituyente, es decir, uno de los redactores de la Carta Política que nos rige. Es Jesús Pérez González Rubio. Bienvenido de nuevo a mi programa. Con el mayor gusto, Ricaurte. Me encanta verlo. Igualmente. ¿Cómo fue que se idearon? Ustedes establecieron, por ejemplo, que la soberanía ya no reside en la nación, la soberanía interna, sino en el pueblo, soberanía popular. Ustedes ampliaron unos mecanismos de participación. Yo que critico la Constitución en algunos de sus aspectos. Este es uno donde la labo. ¿Cómo concibieron la figura de la revocatoria del mandato? Bueno, esta Constitución es producto de la aspiración nacional a tener una Constitución participativa sobre la base de que una Constitución participativa era una carta de paz, un tratado de paz. Si la ciudadanía participa en la obra colectiva de creación del país, se siente ligado a ella y puede tramitar sus diferencias en paz como lo hacen los países civilizados. Es una paradoja que, a pesar de todos los instrumentos que tiene la Constitución para perseguir la convivencia ciudadana, después de su expedición haya habido un periodo largo de violencia que apenas estamos comenzando a superar con los acuerdos de paz que el gobierno Santos ha firmado con las FARC y con el inicio de las conversaciones con el ELN. Pero déjame decir una cosa. Como la paz es indivisible, hay que buscar un mecanismo de sometimiento a la justicia para lo que llaman las BACRIN. Bueno, pero ya que entras en ese tema, es muy importante tener presente que justamente la participación, si la lográramos efectivamente, si lográramos que la gran mayoría de colombianos saliera de la marginalidad e hiciera uso de esos mecanismos de participación, otro sería el país. ¿Por qué cree que eso se ha quedado en la gran mayoría de los casos en la Constitución formal, es decir, en el papel, y eso no se ha visto reflejado en la realidad? Bueno, lo máximo que puede hacer una norma de derecho como es la Constitución es ofrecer las oportunidades, crear los mecanismos. En mi opinión, las leyes de manera general respecto de los mecanismos de participación han obstaculizado la realización de la voluntad consagrada en la Constitución. No ha habido los desarrollos adecuados. Quizá porque se quiere que la Constitución no opere en toda su intensidad o quizá porque pretenden que, por ejemplo, la revocatoria del mandato crea inestabilidad. Por una razón o por la otra, las leyes que han sido expedidas por el Congreso han obstaculizado la realización de estas formas de mecanismos de participación hasta el punto que son poco usados. ¿Por qué en Colombia la revocatoria solo para alcaldes y gobernadores? Seguramente se les ocurrió a ustedes que era una manera de empezar el proceso con esta institución porque, por ejemplo, la Constitución venezolana, por citar un caso, establece la revocatoria del mandato después de dos años para todos los cargos elegidos popularmente. Yo creo que eso que hicieron los venezolanos es un error. Creo que lo que nosotros hicimos es un acierto. El presidente de la República no puede estar sometido a la inestabilidad y los vaivenes de la opinión pública. Eso no está dentro de la conveniencia nacional. Nosotros necesitamos que el presidente de la República comience su periodo, sea capaz de tomar medidas impopulares y termine su mandato a pesar de todo, porque esas medidas impopulares son con ocasión las necesarias para que el país logre los objetivos superiores hacia los cuales debe avanzar. Esa es una tesis bien seria, bien importante, pero una pregunta que dejo para que la resolvamos después de una muy pequeña pausa es si no sería un paso importante para que en este país se fuera pensando en un régimen siquiera semiparlamentario donde no hubiese tanto predominio de la rama ejecutiva y donde el legislativo en la práctica es apenas un notario de las decisiones del Ejecutivo. Regresamos a Mesa de Opinión, me encuentro con el ex constituyente Jesús Pérez González Rubio, pero no solamente es constituyente, él ha sido notario, es escritor, escribe una columna semanal, la leemos mucho, es un importante analista. Y él tiene una tesis muy seria, él dice, mire, la revocatoria del mandato para el presidente de la república no. Y yo había dejado planteado que de pronto si se le restara poder al presidente de la república y se le diera un tanto, por ejemplo, al Congreso habría más equilibrio de poderes. La revocatoria del mandato del presidente de la república, independientemente de quien lo sea, el asunto es institucional, ¿no brindaría más posibilidades de equilibrio de poderes? No, lo que brindaría más posibilidades de equilibrio de poderes es que el Congreso y las Cortes, sobre todo la Corte Constitucional, hicieran gala de independencia. Pero todo está configurado de hecho, no de derecho, para que las Cortes fallen, no fallen en derecho, sino de acuerdo con lo que ellos consideran la conveniencia nacional. Están politizadas. Ella ha quedado muy admirado con lo que viene de pasar en los Estados Unidos frente al decreto del presidente Donald Trump, impidiendo que entraran refugiados y desplazados de sus países a los Estados Unidos, aunque era una medida temporal. Un juez del estado de Washington declaró la suspensión del decreto. Una corte en San Francisco confirmó el fallo del juez de primera instancia y todo eso, a pesar de que el presidente decía, lo que está en juego es la seguridad de los Estados Unidos. Aquí en Colombia basta que el presidente diga, en mi opinión caprichosamente, que lo que está en juego es la paz, para que la Corte Constitucional no falle en derecho. Es un contraste que no puede uno dejar de poner de presente. La ley, en el caso de la revocatoria, establece que para poder intentar la revocatoria debe suscribirse un memorial al Consejo Nacional Electoral que sea suscrito por el 40% de los ciudadanos que hayan votado en la elección y que la revocatoria solamente se llevará a cabo si de los que han votado en la respectiva elección lo hacen mínimo el 60% a favor de la revocatoria, siempre que a su vez vote un 60% de los mismos que han votado. ¿Esos porcentajes son adecuados o se deben revisar? Antes de responderte, déjeme decir algo respecto del Congreso para complementar la pregunta que tú me hacías hace un momento. Sí, señor. Como en Colombia la política no son las ideas, sino los puestos, los contratos, los contratos de publicidad, los contratos de obra, es decir, el clientelismo, como quien da los puestos, los contratos, los cupos indicativos y... Es decir, los mismos auxilios. Y todas esas cosas es el Ejecutivo. Entonces, los congresistas... Dependen. Que hipotecan su independencia a cambio de estas prebendas. Eso no lo puede evitar una norma constitucional. La norma constitucional lo único que puede hacer es establecer un equilibrio de poderes en la esperanza de que cada poder actúe conforme se lo manda la Constitución. De allí que sea tan importante el proyecto de estatuto de la oposición. Estatuto de la oposición que, por cierto, el proyecto que se discute en el Congreso tiene unas particularidades. Es brilla por su ausencia el ataque a las instituciones clientelistas sin las cuales o sin el ataque a las cuales la oposición queda en una enorme desventaja por lo que acabo de decir. Muy bien. Eso comprueba lo que ha dicho, que en Colombia tenemos que buscar mayor equilibrio de poderes y soy un convencido que en un régimen parlamentario eso se logra imposible de establecer en Colombia, pero sí hay que pensar hacia adelante en por lo menos un régimen semiparlamentario. Bueno, y en el caso de la solicitud que se pretende hacer a la organización electoral para iniciar un proceso de revocatoria al alcalde Peñalosa, ¿cuál es su opinión? Porque nos parece que Peñalosa recibió una administración como una ciudad como descuadernada que perdió mucho terreno y de pronto no será que el alcalde lo que está haciendo es organizar la casa para emprender una serie de proyectos importantes. Entonces, ¿por qué intentar atajar ese proceso? Diría yo, no sé si exagero un tanto, ¿prematuramente? Claro que prematuramente, pero es que eso lo permite una ley que consagra apenas un año a partir del cual es posible tramitar la revocatoria del mandato. Entonces, ¿se debe reformar, por ejemplo, como en Venezuela, que son dos años? Dos años es un término razonable para ver el comportamiento de la administración. Lo singular es que Peñalosa en su anterior periodo le pasó lo mismo. Querían revocarlo el mandato y en esa época el periodo era de tres años, no de cuatro. Y terminó con una alta popularidad. Y terminó con una enorme popularidad. 67% me parece. Porque hizo una magnífica alcaldía. Yo no dudo de que en esta oportunidad también va a ser una magnífica alcaldía. Y espero que los bogotanos le den más peso a la razón que a las emociones. Más peso a la verdad que a la posverdad. Todos los fenómenos de orden social que tienen que ver con los aspectos que no son comunes pues tienen un ingrediente político alto. El fenómeno, el hecho, la institución de la pérdida de investidura tiene un ingrediente político alto. Pero, en este caso, no está incidido por quienes estuvieron en el gobierno anterior. Regresamos a mesa de opinión. Había dejado planteado antes de la pausa que de pronto aquí en este proceso que se intenta de revocatoria del alcalde Peñalosa no serían tanto los factores reales de incumplimiento de un programa sino de factores de orden político. Pues claro, son cuestiones de decisión. Por ejemplo, hay un artículo en la Constitución que habla del voto programático. 259 es. Ese artículo lo que dice es que los alcaldes y los gobernadores tienen que cumplir el programa que inscribieron cuando se lanzaron al respectivo cargo de alcaldes o de gobernadores. Para poner un ejemplo, el Metro de Bogotá. Critican a Peñalosa porque va a ser un metro elevado y no un metro subterráneo. Pero resulta que eso fue lo que él prometió en la campaña y por eso votaron mayoritariamente los habitantes y los ciudadanos de Bogotá. Y él está obligado a cumplir eso. Lo que prometió. No a cumplir lo del metro subterráneo que por muchas razones es prácticamente imposible y cuesta unos recursos que Bogotá y los bogotanos no tenemos. La institución de la pérdida de investidura no se ha aplicado prácticamente en el país. Y si bien recuerdo por allá en un municipio muy pequeño de Colombia revocaron a un alcalde. ¿No ha funcionado porque está mal concebida, por falta de participación de los ciudadanos? ¿Por qué cree? Bueno, por los requisitos. Es que son, aunque ahora quedaron un poco aliviados en la ley 1757. ¿Me puedo equivocar en el número de ley? También sobre mecanismos de participación. Sobre mecanismos de participación. La última ley que salió al respecto el año pasado. Se aligeran un poco esos mecanismos, pero se comete el error de no rectificar lo del un año a partir del cual se puede hacer la revocatoria. porque lo que debe establecerse, ya lo habíamos hablado, es dos años que es algo que permite evaluar adecuadamente una labor administrativa. Porque hay que repetirlo, el alcalde no es un político, es un gerente. Así es. Una cosa, usted es un político de los que se encargan del estudio de la política, la ciencia política, más que el otro factor necesario, pero secundario, la actividad política. ¿Qué ve en el panorama de este país en cuanto a la elección presidencial? ¿Serán capaces todos los sectores, amigos del proceso de paz, de sacar un candidato único no vaya y sea que de pronto quienes combaten el proceso, ganen la presidencia, acaben con el posconflicto y con las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional? Pues, mira, me gusta la idea, me gusta la idea de que los amigos del proceso de paz, que ya culminó con la firma y que ahora vamos a implementarlo y la implementación es lo más difícil de cualquier proceso de paz. me parece a mí que los amigos del proceso de paz deberíamos buscar una manera de tener un candidato para la primera vuelta, porque corremos el riesgo de otra manera de no ir a la segunda vuelta. Muy bien, pues, lástima que el tiempo se nos acabe. Muchas gracias por haber vuelto a mesa de opinión. Con el mayor gusto, Ricardo, muchas gracias a ti. A ustedes los convoco desde ya para que me permitan estar con ustedes el próximo jueves. Hasta entonces, feliz noche, que descansen.